Con el propósito de que la comunidad universitaria conozca qué hacer en casos de extorsión o similares que vulneren su seguridad, la Universidad del Magdalena fue sede de la primera feria interactiva Unidos contra la Extorsión, liderada por el Grupo Gaula de la Policía Nacional. Me ha parecido súper chévere porque muchos estudiantes desconocemos en realidad la labor tan bonita que tienen los policías en Colombia y en realidad en todos los ámbitos en los que ellos se desempeñan. Entonces me parece muy chévere para de pronto nosotros conocer más y también es como una especie de promoción y prevención. Me agrada mucho que la universidad se haya tomado el tiempo para dirigirnos y explicarnos a los estudiantes de qué características tienen estas personas que pueden extorsionar, como por ejemplo mensajes de texto, mensajes de familiares que te puede decir que necesita ayuda. En distintos stands, uniformados presentaron las especialidades policiales que están al servicio de la ciudadanía. Una actividad con masiva participación de los estudiantes de la Alma Mater quienes incluso vivieron la experiencia de ser hombre gaula por unos instantes. Viviendo una experiencia como hombre gaula en la feria interactiva, pues hemos aprendido mucho acerca de cómo actuar en los casos de extorsión. Es muy importante ya que la comunidad universitaria a veces es muy vulnerable al momento de salir del campo. Vemos muchas situaciones de estafa, de atraco. Todo lo que tiene que ver con violencia de género está con la patrulla púrpura. Ahí lo tenemos a mano derecha. Seguimos con el gaula de la policía en donde estamos dando recomendaciones, generando actividades de prevención, conferencias, hornadas, la dirección de carabineros, todo lo que tiene que ver con los caballos, con el tema de los perros, antinarcóticos, tránsito y transporte frente al tema de la señalización. La policía del Magdalena escogió a esta casa de estudios superiores como punto de partida de un recorrido que se realizará a lo largo y ancho del departamento para generar conciencia y educar a toda la población en materia de promoción y prevención del delito. Aún más incluyente e innovadora.